Pasa el amor, pasa el dolor y pasa la amargura, pasa lo que inquieta, pasa el tren a veces Y a veces no pasa, y pasa que te cuento todo porque a veces pasa que no digo nada Y luego se te olvida que te quiero tanto y el tanto se te pasa Y a veces pasa que agendamos las tristezas, pasamos cursos de infelicidad con diez Aquí huele a pena, que mata y golpea, sin pena ni gloria se muere el amor Aquí huele a llanto, del llanto que moja, paredes del cielo y orillas del mar Aquí huele a pena, que mata y golpea, sin pena ni gloria hay heridas de amor Heridas de amor